Apenas fueron 40 segundos y ahora, Yuri Cortez, fotógrafo de AFP, ya es reconocido a nivel mundial no por haber sido sepultado por toda la selección de Croacia, que celebraba su pase a la final del Mundial en Rusia, sino porque en aras de su profesionalismo, no soltó su... cámara y capturó varias imágenes que ya han dado la vuelta al mundo, sus impresiones, lejos de la sonrisa que en ese momento expresó para, paradójicamente, ser fotografiado por sus colegas internacionales, Yuri Cortez sintió la necesidad moral de hacerse de un favorito para campeón del mundo, Croacia. Yuri Cortez se volvió popular tras ser arrollado por la selección de Croacia en la semifinal ante Inglaterra. Foto, AFP, Croacia, la selección que eligió a Yuri Cortez y Yuri no deja de sentirse sorprendido después de haber pasado días de aquel suceso. De repente eran cuatro o cinco al frente y estoy así en la silla sentado tomándoles las fotos en frente, relata AFP el colaborador de la misma agencia y agrega que... Comienzan a llegar más y más y aparecen los de la banca y ahí se hace la presión y esta especie de avalancha y me tiran para atrás con todo y la silla y ellos encima. Pero, ¿qué mayor motivación quería el fotógrafo que tener ahí... Mismo a los jugadores encima de él, para capturar las mejores imágenes del eufórico pase de Croacia a su primera final en la historia, nada detuvo los dedos del reportero que siguió oprimiendo el botón del obturador. Comienzo a disparar la cámara todo el instante que voy cayendo y, cuando caigo y quedo debajo de la montaña de jugadores, sigo disparando la cámara también tomando sus rostros. La euforia, la emoción del festejo, desde abajo, recuerda... Menos de un minuto como protagonista involuntario de un evento global, resumen de cierta manera las tres décadas de carrera de Cortez, salvadoreño de 53 años. Mantzuki cofrece la mano a Cortez tras haberlo sepultado en su celebración. Foto, AFP, ¿cuál fue su sensación al estar debajo de los croatas? Fue inesperado totalmente. Todo ocurrió tan rápido, todo tan inesperado, tan sorprendente, y tan emotivo a la vez que en realidad no me quedó tiempo de pensar más que en disparar la cámara y tratar de tener los rostros de felicidad y de ellos festejando, indica Yuri Cortez. Su reacción no fue la única, los jugadores de la selección de Croacia también tuvieron detalles con él en medio de todo el festejo. Cuando se percataron de la situación los jugadores estaban muy amables conmigo, preguntándome si estaba bien, hubo uno que dentro de todo el desmadre que hubo recogió los lentes y hasta me los puso y me dijo, ah, son tus lentes. Y luego surgió el momento en que vida me da la mano, me abraza y emotivamente me besa, relata un emocionado Cortez. Eso sí, la cobertura del mundial ha sido muy diferente que la que ha tenido de las guerras. Yuri dice que ambas tienen en común, el tema de la adrenalina que se sube a mil, diez mil, es muy similar digamos, con la diferencia que cuando tienes en riesgo tu vida como en un conflicto, la situación cambia porque como que la adrenalina es distinta, oye, Yuri. A quien apoyas en la final del mundial, la cercanía ya es difícil de evidenciar para Cortez quien sin miramiento sentencia, me siento cerca, me siento identificado con ellos. Voy a apoyar a Croacia, sin duda. Vamos, Croacia, asterisco con información de AFP, podría interesarte, Croacia termina con el sueño mundialista de Rusia en tanda de penaltis. Aunque no lo creas, México inspiró a Croacia para llegar a la final del mundial los mejores memes de la pésima actuación de Argentina ante Croacia, la Walmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.